buenas noches son las 8 a esta hora los pila listas rezamos ahora que la noche es tan pura y que no hay nadie más que tú dime quién eres dime quién eres y por qué me visitas por qué bajas a mí que estoy tan necesitado y por qué te separas sin decirme tu nombre dime quién eres tú que anda sobre la nieve tú que al tocar las estrellas las haces palidecer de hermosura tú que mueves el mundo tan suavemente que parece que se me va a derramar el corazón dime quién eres ilumina quién eres dime quién soy también y por qué la tristeza de ser hombre dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón tú que andas sobre la nieve dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad ahora que brota mi vida y te llamo como nunca sosténme entre tus manos sosténme en mi tristeza tú que andas sobre la nieve y